Bienvenido, tómate este momento para encontrar un lugar tranquilo, si tienes auriculares puedes usarlos para lograr una mayor concentración y desconectarte de cualquier ruido externo. Puedes sentarte como más te guste, en una silla o sillón con los pies plantados en el suelo o sentado con las piernas cruzadas en posición de loto, incluso puedes acostarte si esa posición te resulta mejor para conectarte con tu respiración, este es tu momento. Gracias por acompañarme en esta meditación para conectar con nuestro fuego trascendental Antes de empezar, tómate un momento para agradecerte a vos mismo el dedicar estos minutos a cultivar la conexión con tu alma, sonríe, cierra los ojos o manténlos abiertos con tu atención plenamente puesta en el aquí y ahora. Empieza a tomar conciencia de tu respiración No importa si es profunda o superficial, larga o corta, déjala ser exactamente como es Permite que todo a tu alrededor sea exactamente lo que es Incluso si durante esta meditación de vez en cuando la mente se dispersa Permite que el pensamiento surja y se vaya Respira sin juzgar Nada en este plano es bueno ni malo Respira todo es vida todo es creación Todo tiene un sentido Respira Te invito a conectar con los sentimientos de gratitud, confianza y fe que surgen desde tu alma Quizás sientas ganas de sonreír o ganas de llorar Libera esos sentimientos, no los reprimas Déjalos surgir, déjalos que fluyan y respira Mereces vivir una vida llena de gratitud, confianza y fe Porque esos sentimientos son el estado natural de tu alma Es normal que con las actividades y los desafíos del día a día nos olvidemos de que la gratitud, la confianza y la fe en el universo son parte de nuestro estado natural Nuestra mente, nuestro ego nos entretiene con preocupaciones, sufrimientos, ansiedades y pesares Pero ahora en este preciso instante es momento de recuperar eso que está dentro tuyo Respira Respira Siente la confianza en tu interior Tu alma rebosa de ella Tu alma sabe que todo dolor, toda pena, todo obstáculo tiene un sentido Y tu alma confía Y tu alma confía Sabe que todo lo que le ha tocado vivir en esta vida Ha sucedido siempre por y para ella Para su evolución Entonces Date permiso de agradecer Deja de luchar Deja de resistirte Comprende Desde lo más profundo de tu alma Que todo lo que sucede Es perfecto Tal y como es Es parte de un plan Es parte de un plan que nos trasciende Tu alma lo sabe Y tú lo sabes también Solo debes darte permiso Para sentir la confianza Para sentir la confianza En tu interior Tu alma sabe Que en esta vida No existe el error Porque todo es siempre Exactamente Como debe ser El universo no se equivoca Así que Permítete fluir Permítete soltar Permítete confiar Suelta la resistencia Siente el dolor Siente la incomodidad Siéntelos Y déjalos ir Observa tus pensamientos Y suéltalos también Regálate permiso Para vivir la vida Con confianza Con optimismo Y con fe Porque darte permiso Es todo lo que necesitas hacer Para que estos sentimientos Surjan Date permiso Para confiar Y para conectarte Con el vasto potencial De tu alma Que trasciende este plano Este mundo Conéctate Con tu potencial Ilimitado Recuerda Que eres capaz De crear la vida Que realmente Quieres Y mereces Tan solo Debes Soltar Tu resistencia Interna Y conectarte Con la confianza La fe Y el optimismo Que están Dentro tuyo Respira Y pregúntate ¿Qué deseas Desde tu corazón? ¿Cómo quieres Vivir tu vida? ¿Qué te inspira? Mira Mira Dentro de tu corazón Y confía En tu potencial Para lograr Lo que quieres Para vivir La vida Con gratitud Confianza Fe Y optimismo Respira Y suelta Y suelta Y suelta La resistencia Porque todo Lo que necesitas Hacer En este momento Para llevar La vida En la dirección Que deseas Es conectar Con la gratitud La confianza La fe Y el optimismo Que están Dentro tuyo Respira Siente La gratitud Siente Siente la confianza Siente la fe Y el optimismo En tu interior Siéntelos Recorrer Tu cuerpo Siente la energía Dentro tuyo Te invito A continuar Respirando Con tu completa Atención Enfocada En estos Sentimientos Si en algún Momento Tu mente Se dispersa Y te cuesta Focalizar Tu atención Es normal No te juzgues Simplemente Repite Hacia tu interior El siguiente Mantra Y recurre a él Cada vez Que lo necesites Confío En el plan Maestro Del universo Confío En el plan Maestro Del universo El siguiente Pai Gracias por ver el video. 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 Es tiempo de soltar tu mantra. Respira profundamente. Y suelta todo lo que necesites soltar. Siente la fuerza y el poder vibrando en tu interior. Te invito a quedarte en silencio. Sigue respirando todo el tiempo que necesites. Sin prisas. Sigue respirando. Conectando con la gratitud y la confianza en tu interior. Agradece haberte tomado este momento para tu bienestar. Gracias por ver el video. Recuerda, el universo no se equivoca. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.